Que lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no temes, mamita Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acigala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina